Hola, me llamo Ruedas. Sí, me llaman así por la silla de ruedas. Es bastante obvio, pero me gusta. Suena cool. Claro. Seguro piensas que estoy en la silla porque mis piernas son débiles. Pero es lo opuesto. Mis músculos son tan fuertes que mis huesos no lo soportan. Por suerte para mí, mi cerebro es igual. Está súper cargado. Estoy bien con eso. Oye, Ruedas, ¿quién es tu nueva amiga? Missy, él es Spaghetti. Lo llamamos así porque... ¿Se tuerce y se estira como un fideo? Sí, qué observadora. Y ella es Ojo. Su poder es ser un artista y dibujante genio. Como Van Gogh, Monet y con una pizca de Salvador Dalí. ¿Puedo ver eso? ¿Un niño de pie sobre unas sillas flotantes? ¿Una bola de ejercicio que explota? Nada de lo que dibuja tiene sentido. ¿Esa soy yo? ¿Por qué me dibujaste frente al salón? Ah, no va a responder. Solo habla a través de sus dibujos. Don't speak. I know just what you're saying. Claro que no. No tienes idea de lo que dice. Y ella es acapella. Soy yo. ¿Y ese es tu superpoder? ¿Canta? Sí, pero tengo un rango inusual. Puedo ir a... Bajo. O muy... ¡Alto! Incluso puedo hacer esto. No escucho nada. Los humanos no lo oyen. Señorita Acapella Vos, ¿podría evitar usar su timbre alto? Todos los perros del vecindario rodean nuestro edificio. Y puede cantar tan bajo que hasta mueve objetos. Muéstrale cómo haces flotar cosas. Muéstrale cómo haces flotar cosas. Ahora, veamos quién falta. Él es el hijo de acelerado. Cámara lenta. De hecho, se mueve muy rápido. Pero sus poderes lo dejaron atrapado en un túnel del tiempo.